Hola, estoy en Melbourne, boludo, impresionante. Vinimos a laburar a Australia, de lugares que son muy increíbles, distintos a los que conocemos en nuestra cultura. Este lugar se llama Evan Walker Bridge, o Bridge. Hablan inglés muy raro. Todo es reina, 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 porque todavía son los dueños de la monarquía inglesa. Mucho oriental, sacándole fotos a todas las moscas culiadas que andan en el ambiente. ¿Cómo se llama a esta cosa que da en punta? La iglesia esa que tiene la... Ah, la iglesia. No es de lo más lindo que hemos visto, pero está bueno. Los soldados ingleses en una municipalidad acá de Melbourne. Mirá, boludo. Igual que en Chile, como de paraíso. ¡Vamos, Melbourne! Entra en el bus, papá, igualito de en Chile. Las chicas están haciendo rehenes de estos bichos en Australia. Palomas, gaviotas. Juliada que hay en Melbourne, que te vuelve loco. Estamos acá en el terminal de Ferri, donde está el Marvel Stadium, papá. Hoy hay un partido donde juega Iron Man con Aquaman. ¡Moscas culiadas! Estoy buscando el libro de la Pilar, sordo, y no está acá en la biblioteca de Melbourne. ¿Dónde está? Y enfrente está el Palacio de Teatro, donde está Morrissey. Y yo veo que están ahí también, al lado de Morrissey. Los camiones basura son igual en todos lados. ¿Quieren saludar a Morrissey? Vamos. No me dejaron entrar a ver a Morrissey, me dijeron que venga más tarde, así que, vuelvamos en un momento. Estoy aquí, en la selva australiana. Vemos un montón de animales y estoy viendo cosas increíbles. Estoy solo aquí. No hay nadie más que yo. Me hambre, chancho. Estoy solo en este espacio increíble. Un lugar muy selvático, en el centro de Australia. Sigamos. Muy silencio, boludo. Vemos a nadie más que yo. Mucha chingada, mierda. No hay nadie. Mucha chingada, mierda. Acá, la Navidad, se pegó un trago así de alcoholita y Merry Christmas y se durmió. Trabajan 15 minutos y duermen 23 horas con 45 minutos. El calor es tremendo. Los insectos me están matando. Y no hay nadie en este lugar totalmente abandonado. Espero llegar a donde tengo que llegar porque no he visto gente en días. No hay absolutamente nadie. No habrá ningún inglés o burrito. ¿Cómo están amigos? Estoy en Melbourne. Impresionante. Mirá, frente al mar. Un regalo increíble. Es impresionante. Pero, pero, una de las cosas que me llama muchísima atención es que está todo prohibido. La puta madre, mirá. Está lleno de restricciones. Respecto a los residentes. Está prohibido tener perros. Está prohibido tomar alcohol. Está prohibido todos estos hijos de puta dulce. ¿Qué pasa? En Jack Gilda está prohibido tomar alcohol de Languirre Street hasta la Tanqueray Street. La puta que te parió. Está todo prohibido. Está prohibido también, también. No te creo la puta que te parió. Está todo prohibido. ¿Y de qué pasa? Estamos en el barrio chino de Melbourne. Y te digo que hay muchos orientales. Dos, cuatro, seis, diez, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Veinte chinos en diez metros. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Vamos pasando. Chino, boludo. Pero en los barrios chinos, generalmente, no están los chinos. En otros barrios laburan. Club de aquí. Hola. Permiso, ¿eh? Buenito. They open on Friday. ¿Ah? They open on Friday. Ok. No sé qué me dijo don chino, pero por miedo. ¿Cómo se puede salir ahora? Ahora sí. Lo que ustedes están esperando. Está haciendo la entrada y ahora voy yo con yo. No sé qué me hiciste ahí. Porque ahí. Un aplauso. Me encanta estar acá en el Melbourne. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Claro, claro, claro. Me cagaste el chiste, pero... Son tan felices estos buenos niños. Y me definí. Él va a hacer un restaurante chileno, que el mozo te mira. Hola. ¿Va a comer? ¿Va? ¿Va? No se enoja cuando hay un migrante que no juega. ¿Venezolanos? ¿Volombianos? ¿Ve? ¿Venezolanos? ¿Tacá? Sí, le... Están todos allá los poniados. Me encantaría hacer la municipalidad. Hacerte vivir varias veces. ¡No te acaso! 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 ¿Lo viste? No, fue eso. En este tremendo ratoncito. Ahí está, mirá. ¿Ves ese? El ratoncito. Ah, ¿el chiquito? Sí, ahí lo jean. El chiquitito. Ah, ya lo vi ese. Ahora lo vi. Estamos en el barrio chino de Sydney. Y hay de todo gente en la calle. Tanta borracha. ¡Mirá! 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 En la calle hay atrapa ratones, lleno de ratones en Sydney. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo va a ser el ratoncito! ¡Qué bonito! Estamos aquí en Golcos, ya influido por la influencia de las diferentes nacionalidades. Y acá estoy en Golcos, estación central, lleno de guetos verticales donde también viven inmigrantes que, bueno, tienen mucha más plata que lo que están en la estación central. Este lugar se transformó en el reñaca de Golcos y claramente el arquitecto estaba totalmente en pedo y puso un montón de cosas y vino el mismo culiado que hizo las torres del Costanera Center. Entiendo que la gente de Nueva Zelanda consume muchas pelotudeces. ¿Dónde será esta estatua humana? El loco está maravilloso. Latinoamericano. Hoy se ha respondido del pelado. Muchos poniendo más hindú. Un Buda vendiendo cosas chinas. Repistero a los australianos. La gente ayuda a esta bicicleta de mierda. El niño llega al palo. El maquina de mierda nunca funciona en ningún lado. Mirá, mirá. ¡Parker! 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 ¿Ya estás? ¡Parker! Le vamos a poner una moneda a este señor para que se mueva. ¡Thank you! Qué buena estatua, mirá. Estatua humana. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Estamos conversando aquí con las gaviotas. Están peleando entre ellas. No hay igualdad. Las de pata naranja le roban toda la comida de las de pata negra. Lo voy a dejar, ¿eh? Ustedes no se ponen de acuerdo nunca. Soy una gaviotas de mierda. Vamos. Vamos a entrar a un local aquí en Tauranga que está. Social Club Mirá como suena Muy buenas, te vas, te vas a ir a Tauranga para que vengan Claro que tenemos el parque Rey León, mirá Estoy aquí en Tauranga visitando a una artista chilena Constanza Blicenio Vamos a hacer un paseo aquí a este lugar que se llama Redwood Truck Es un lugar, un bosque donde hay una puesta de luces Y nosotros vamos a hacer ese paseo ahora con ustedes Este era el lugar que teníamos que venir, estábamos en una playa y ahora muertos de hambre Vamos a clavar un par de cosas que vienen acá, mirá, cocina y cultura asiática Estoy en un puesto de bar y nuestro amigo chileno Yeri, para la salud ¿Todos chilenos son buenos? Sí, mira Holanda ¿Qué pasa papá? ¿Cómo va? Que de acá con todos los chilenos No, chileno, culiano El único bar que es chileno Déjame hacerte un cóctel con style Tenía que tomar un cóctel a los chilenos Mirá, mirá el culiado Oh, la mierda Oh, mirá Mirá Los chilenos tomamos bueno Guau A ver, gracias Para el chileno, cul Al seco Al seco Al seco ¿Qué es, boludo? ¿Gin, no? Sí, sí Estoy tomando un jean con amigos borrachos Mirá, me llevo un jean de los muchachos De Chile para el mundo ¿Qué es lo que estoy tomando? Buena 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 Estamos pasando la bárbaro acá En este festival de comida asiática La música de mierda Pero el lugar es increíble Hola, chicos Bienvenidos a los filipinos Hola, amigos, amigas Un saludo para Chile Chile, Chile Argentina CHI Chile 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 Bravo Copidar Filipinas Filipinas Están totalmente el tomate los filipinos Televisión, bicicleta, dinero Uno, dos, tres No sé qué toman los filipinos Pero están más locos que la chucha Televisión, bicicleta, dinero Es el puerto de Perth Está en puerto, ¿eh? Allá ya está Es el Opera House de Perth Estamos en un pueblito que se llama Fremantole Está bárbaro Es un pueblito como antiguo Que me hace acordar mucho Me olvidé A lo que me hace acordar Estas casas son como de paseo Baquedano, Miquique Un lugar que está muy cerca de Perth Y este lugar tiene una mística especial Tinta Perth Es como triste Perth Pero aquí está muy bueno Cine, fumante Una estación de trenes antiguas Míticas de Ciudad Tine Así me atropella No veo ningún animal de verdad en Australia Fuera la puta que te parió Esta es la mosteja de puta Que me está siguiendo hace 10 días por todo Reunión de Pacos Cuando estés caminando en la playa Se transformó en una playa muy lejos Entonces me quedé con la sensación De que porque no fui a la que estaba antes Pensaba que si iba a la que estaba antes Iba a decir ¿Por qué no fui a la otra? Que seguramente la más linda En el fondo me quedo con la sensación De que siempre Iba a estar sufriendo para lo que no hice Qué linda esta playa ¿Cómo se llama esta playa? Coteslau Bien cheta la hueá Estamos acá Disfrutando de Perth De la onda latina En Australia Qué buen partido De cricket Me acabo de jugar Hay unas hormigas del orto Mirá donde estoy en Auckland La torrente Nos robaron la gente de Nueva Zelanda Estamos en Auckland Jondo cricket Acá vamos a pasear por Auckland Y mostrarles lo que es esta ciudad Les voy a mostrar ahora si En plena city Nueva Zelanda Muy linda Nueva Zelanda Boludo Mirá Hasta los pacos Son muy relajados En ciclovías Mucha gente joven Está buena Nueva Zelanda A ver si funciona esta mierda Que no funciona de nivel alto No sepa que mierda está eso Esa manzana Que mantiene este toque de barrio Entre medio de todas estas moles Tiene una onda muy parecida A la isla de Pascua En sus figuras En sus signos En sus tatuajes Están todos los locos Muy picnic Carpo asado Qué lindo lugar Mirá lo que es ese barco El tremendo hijo de puta Pedazo de nave No pusieron la S Estos boludos Le pusieron a Lee Sin la S No lo quiero A este artista callejero Le robaron su guitarra En plena calle Dicen que la delincuencia existe solamente en Latinoamérica ¿Qué pasa? Si estás ahí Demuéstralo ¡Muéstralo! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Noooo! Un cañón Chino Otro no es chino Otro no es chino Es cuando se ve tu madre Otro no es chino Tocando violín El sentido de esta luz Que uno toca para el semáforo Miren eh Miren enfrente Es para que se prenda Ahí Por fin Sabemos para que sirve esa puta flecha Hay mucha gente Por aquí Esperando el año nuevo ¡Eh! ¡Chilenos! Los chilenos Mira siempre Ay La torre en tele mejor que también ¡No! ¡No! Entramos en el Skype ¡Chao! ¡No! 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 ¡Gracias!